Con dos vibrantes partidos, las series damas y varones sub-14 del Liceo Bicentenario de Ancudo se coronaron campeones de básquetbol del Torneo Nacional de los Juegos Deportivos Escolares desarrollados durante la pasada semana en esta ciudad. Las damas se fueron las primeras en celebrar ante un gimnasio fiscal prácticamente lleno. En uno de los partidos más emotivos del torneo, las Ancuditanas superaron en tiempo extra al Colegio Apubanque de Valparaíso por 66 a 63. ¿De dónde sacaste este lanzamiento de tres puntos? No sé, yo solo lancé por lanzar. Bueno, felicitaciones a prepararte porque viene un desafío mayor. Sí, vamos por el sudamericano. Logramos lo que queríamos, nos costó, pero cuando ya crees que no puedes, el corazón salva y ayuda mucho. Más expedito fue el trámite para la serie varones también del Liceo Bicentenario de Ancudo que consolidó un sólido triunfo de 94 puntos contra 54. De su par, el Colegio José Agustín Gómez de San Felipe también de la quinta región. Sí, lo dimos todo por el partido. Nos esforzamos hasta el último minuto y gracias a Dios lo pudimos ganar. Trabajamos muy duro para lograr este triunfo y agradecerle a todo este público que nos vino a apoyar y agradecer al profe que cada entrenamiento nos ayudaba. No creíamos que iba a ser tanta la diferencia porque San Felipe era un buen equipo, venía haciendo grandes partidos y nosotros siempre lo miramos bien alto y creo que fue una gran final para nosotros ganar por esta diferencia. El histórico logro deportivo conseguido por el Liceo Bicentenario de Ancudo, que aseguró revancha de derrotas anteriores, destaca en las estadísticas como el primer establecimiento municipal en triunfar categóricamente ante sus pares particulares subvencionados, ganando simultáneamente en damas y varones. Creo que no nos equivocamos en elegir a Ancud como sede para estos juegos y la verdad que bueno, feliz, feliz por el balance en general, feliz porque los chicos y las niñas de Ancud nos van a representar en el próximo sudamericano y creemos que con el nivel que tienen las chicas y los chicos podemos dar que avalar. Sabemos que aquí el Ministerio del Deporte obviamente financia completo el traslado a los chicos, la preparación que les queda también y ojalá Dios quiera, demos una sorpresa como país, porque hoy día ya ellos son los representantes de Chile y ellas también y bueno, que Dios les bendiga y que les vaya excelente. Hemos hecho grandes esfuerzos y ya podemos decir que estamos rumbo a Brasil y eso es único, único en nuestra comuna que por primera vez un colegio gana en la categoría, ¿no es cierto?, de varones y muchachas. Realmente, además un nacional, creo que tampoco se había ganado en Ancud. Estamos preparados para empezar a hacer grandes eventos y así lo dije cuando comenzamos esto. Agradezco al IND que haya tenido la confianza de darnos esta posibilidad y este gran logro para Ancud. Agregar a todos los datos que dio la señora encaldesa que el 99% de los chicos son de Ancud. Trajimos solo un refuerzo de afuera. En hombres eran 100% chicos de Ancud y trajimos un refuerzo nada más en mujeres. Entonces, habla del trabajo que está haciendo la escuela femenina con las mujeres y el trabajo que está haciendo la ABA con los chicos. Con estos resultados, el básquetbol formativo de Ancud se prepara a contar de esta fecha para representar a Chile en Aracajú, Brasil, donde se disputará este año el Campeonato Sudamericano Escolar. Esto desde el 3 y hasta el 11 de diciembre.